Después de un inicio de temporada bastante haciago, yo creo que nadie se imaginaba que a estas alturas el Real Madrid podía ser líder. Bueno, no cabe duda que el Real Madrid es favorito, pero yo creo que no debe confiarse en absoluto de este español. Un Real Madrid que va a intentar ganar estos tres puntos. Que saque al golón desde atrás, toca de cabeza Eduardo Costa, de cabeza la cesión de Ramos a Iker Casillas. Ese balón es para Iker Casillas, vuelta a empezar. Balón que ahora recupera, sin embargo, Rufete. Vamos a ver que puede ser peligrosa la llegada a Jonatas, abriendo Rufete. Sí, muy peligrosa puede ser Rufete, puede marcar el español. ¡Gol! ¡Gol de Pandiane! Gol del español, minuto 14 de la primera parte. Un balón absurdamente perdido por el Real Madrid en el centro del campo. Y origina este contraataque, el último pase para Pandiane. 0-1, quinto gol de Pandiane esta temporada. Salta la sorpresa en el Bernabéu. Y cómo ha resuelto el español, ¿eh? Ese robo, qué bien ha hecho el contraataque y al final Pandiane es donde tiene que estar. Siempre presto a definir, siempre acabando las jugadas y está completando una grandísima temporada. Ese es Iker Casillas el que va a jugar largo. Ya le presionaba Pandiane, el envío de Casillas, corto de cabeza bien ahí. Balón para Moa, va a tirar el centro Moa, el envío cerrado a las manos de Iker Casillas. Los gritos de Casillas a sus compañeros. Guti, conduce Guti. Balón que acaba en los dominios de Iker Casillas. Ecuador de la primera parte, 22 y medio. Ni a punto estuvo de hacerlo Ángel. Aunque saca Casillas. Atención al español a la contra que ya ha demostrado lo peligroso que es el español. Sobre todo por esta banda con Rufete, de nuevo el peligro. Ahí va Rufete. El alicantino gana metros, busca de nuevo el centro al segundo. Palo Pandiane y... Gol. Gol. Lazo. Golazo del español. Porque parecía que llegaba muy apurado para el centro Rufete primero. Y parecía que llegaba muy apurado para el remate después Pandiani. Bueno, pues uno centró maravillosamente bien. El otro remantó excepcionalmente bien. Vaya golazo. 0-2 Pandiani. Y el español que vuelve a dar la vuelta a la tortilla a esta liga. El Real Madrid que parecía embalado hacia el liderato. Y fíjate que dos zarpazos prácticamente idénticos. Contraataque. Los dos con salida por la derecha con Rufete. Pero bueno, nunca se sabe. Son 15 puntos todavía por delante. Saca Casillas. Que seguramente espera un partido mucho más tranquilo. Atención a esta llegada. El último pase. Moa, moa, moa. Peligro. Pandiani. Y el gol del español. Ha marcado Pandiani. Ha marcado Pandiani el 1-3. Gol del español. Se quedó el Madrid clavado. Pensaba en que había pitado fuera de juego. Se quedó clavado el Madrid. Ni siquiera Casillas hace además de llegar al balón. No lo habría conseguido seguramente. Se quedó clavado. Daban por hecho que había pitado fuera de juego. Es el 1-3. El tercero de Pandiani. Marcó el español 1-3. Se queda clavada la defensa, Emilio. Todos. Todos esperando que pitara el árbitro. Yo creo que cuando han pitado, todos habían pensado que había pitado fuera de juego. Cicinho. Cicinho. Hoy Cicinho, Emilio no ha subido por la banda. Prácticamente nada. Y habrá preferido no irse demasiado para arriba. Con despeje de Casillas. No ir tanto a chispazos, ¿no? Sino tener una regularidad en el juego que no está teniendo. Pues ahí sacó de puerta ya Iker Casillas. Se le envió el largo de Casillas. Balón que va a quedar para Diarra. Retrasa Diarra. A Fabio Canavaro. Canavaro atrasa a Casillas. Por Chica. Es espectacular, ¿eh? Pues lo que ha estado a punto de hacer Raúl. Marcar un golazo sensacional. Lo está jugando Rufete. Tira el centro Rufete. Casillas sin problema. Ablocó el guardameta del Real Madrid. Lo pone en juego ya Iker Casillas. Raúl deja a Sergio Ramos. La verdad es que Luis García ahí está muy listo. Ahí va Luis García. Minuto 17 con empate a 3. Luis García va a golpear. Ahí va Luis García. ¡Casillas! Detuvo Casillas una falda que veíamos antes. David Beckham no quería ni mirar. Su esposa victoria, sí. Pero él no quería ni mirar. Estaba tapándose la cara. Vio la trayectoria del balón Iker Casillas. Y detuvo con seguridad ese disparo de Luis García. Ahí se quiere marchar. Moja el centro raso. Y eso va a acabar en córner. Para el español a la derecha de la portería de Casillas. Va a entrar ya por fin Coro. En el equipo de Ernesto Valverde. Retrasó Diarra Casillas. El envío del guardameta madridista. Se apoya Jonathan Senedu Costa. La izquierda está esperando y recibe Luis García. El asturiano que va a disparar con la derecha. ¡Casillas! Sacó el derechazo Luis García. Qué peligro tiene. Encuentra el hueco para disparar. Segunda parte. Empate a 3. Bernabéu. Sigue Luis García. Balón interior. La ventaja para Casillas. El Real Madrid en el camino de momento. Tiene 11 minutos más el descuento. Para buscar ese cuarto gol que le dé la victoria y los 3 puntos. Ahí va el español de nuevo a la carga. Luis García peligro. Luis García dentro del área. Luis García. ¡Casillas! Y luego pegó en Luis García. Saque de puerta. La que le ha sacado Casillas. La que le ha sacado Casillas porque se hace gol otra vez el español. A falta de estos minutos. Cómo está el asunto. Qué lío. Madre mía. Qué partido. Esta es la jugada de Luis García. Y Casillas ahí providencial. Fíjate cómo ha aguantado. Parecía que iba cayendo. Pero va cayendo durante 3 metros. Sigue el 3-3. Es que en teoría este punto... La falta que hizo Sergio Ramos. Sí, ajar que ahí va Colgar Moja. El envío del jugador del español. Golón para el Madrid. En este sprint final con el empate a 3. Gol del Madrid. El cuarto. Le dio la vuelta el Madrid. Marcó Iguain su primer gol en el Bernabéu. Segundo en el Campeonato Nacional de Liga. Remontó el Real Madrid. 4-3. En el penúltimo suspiro Emilio Mavisca. En la frontal con peligro. Moa no llega. Demasiado fuerte el envío. Se perdió por línea de fondo. Saque de puerta a Real Madrid. Va a sacar el Real Madrid. Que no tendrá ninguna prisa. Final. Final del partido en el estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid ganó 4-3. De momento se coloca líder. Esta noche va a dormir como líder. Vaya partido Emilio Mavisca. Que hemos visto. Vaya partido que ha remontado el Real Madrid. El balón que ha sido caprichoso esta noche. Realmente en la primera parte del español. Que terminaba 1-3. En la segunda del Madrid. Que remontó 4-3. 66 puntos. Se pone líder de momento el Real Madrid. Va a dormir líder hoy sábado. El Real Madrid.